Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España. Antena 3 emitió este viernes 11 de febrero el inicio de la recta final de Tu Cara Me Suena. Y este terminó con el segundo triunfo en la edición de María Pelae. Esta imitó a Bárbara Pravi, la candidata de Francia en Eurovisión 2021, que quedó subcampeón en el certamen. Además, el tema que defendió, Voilà, se popularizó mucho en España tras formar parte de la docu-serie de la fábrica de la tele Rocío, Contar la verdad para seguir viva. Tanto es así, que la artista llegó a asistir al plató en el que se hacían las tertullas de la docu-serie. Pelae decidió donar los 3.000 euros del premio al grupo FELGTV, Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más, una ONG que se define a sindicalista tlaicista, feminista y a partidista. Su mayor contrincante para ganar fue Nia, que obtuvo 46 puntos del jurado frente a los 41 que consiguió Pelae. Sin embargo, el público se posicionó del lado de la malagueña, dándole los 12 puntos y convirtiéndola en ganadora de la gala. En la clasificación global, sin embargo, sigue siendo Nia la líder con 236 puntos, seguida de Agonei y María Pelae, ambos con 235. En el próximo programa, los morancos serán Armando Manzanero y Lolita Flores, Lidia Bosch se transformará en Luz Casal tras enfadar robarle a Loles León a la artista. Por su parte, Eva Soriano será Gwen Stefani, David Fernández llevará a un amigo para imitar a Benga Boys, Russell se convertirá en Sebastián Yatra, Agonei también tendrá compañía para imitar a The Kidleroy Justin Bieber, Loles León imitará a Mary Santpere después de ser robada por Lidia Bosch, Nia cantará por Shirley Bassey y María Pelae, ganadora de esta duodécima gala, será la más grande, Rocío Jurado. Gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.